El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga ha programado una nueva campaña de donación de sangre y a finales de agosto, los días 30 y 31, se realizará esta campaña en Estepona. El horario será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 9 y media de la noche, en la sede de la Parroquia de los Remedios. Los trámites para la donación de sangre suelen tardar apenas unos minutos y con este gesto voluntario y solidario se pueden salvar muchas vidas. En lo cultural continúa el programa de actividades del verano y el próximo jueves día 31 habrá un espectáculo flamenco bajo la denominación El Patio de Estepona con una puesta en escena de artistas malagueños bajo la dirección del guitarrista Paco Javier Jimeno. Será a las 9 de la noche en el Auditorio Felipe VI de Estepona. Las entradas se pueden comprar en el Centro Cultural Padre Manuel por la tarde, en la oficina de correos y en la página web auditorioestepona.com. Y también el jueves a las 9 y media de la noche será la actuación de la Academia de Baile Flamenco de Mónica Peña en el Puerto Deportivo. El domingo 3 de septiembre se ofrece el concierto del pianista Felipe Campuzano en la Plaza del Reloj a partir de las 9 de la noche y con entrada gratuita para el público. El compositor gaditano interpretará obras de su cuatrilogía musical, suite espiritual, música y poemas para la mar, flamenco y el piano mundial y romántico. ¡Suscríbete al canal!